¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y estamos aquí en el capítulo número 150 de la serie de survival de la temporada 3 de Minecraft, por supuesto. Hola, ¿qué tal? Hola, toma el barco. Venga, cascarla por ahí, ¿ya? Vale, gracias, muy bien. En fin, que no sé qué hacías de aquí. He estado poniendo un poco de hielo en el nether para refrescar, no, en serio, para hacer ya lo de prepararlo algunos caminos, por lo menos. Tengo ya para llegar a la granja de... 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 coño, de endermans. Ya tengo todo listo lleno de bloques de hielo para ello. Y... y bueno, seguiré poniendo unos cuantos, pero bueno, por lo menos, para que sepáis que más o menos voy haciendo otras cosillas fuera de cámara. Aunque poca cosa, en realidad, porque ya prefiero hacerlas en directo, que yo que sé, mola un poco más, quizás que no. Y, eh... nada, hoy lo que vamos a hacer, pues va a ser continuar con la granja de Blaze. Vamos a coger unos cuantos bloques que vamos a necesitar varias cositas. Primero, eh... slime blocks. Eh... posiblemente en este vídeo, si lo que voy a hacer, no tardo... Vale, qué susto. Si no tardo mucho... Eh... a ver, espérate. Vale. Voy a llevar todo esto. Eh... si no tardo mucho, a lo mejor hago algún corte en el vídeo. Y... Y bueno, simplemente, pues eso, para que lo supierais que... que... que a lo mejor hago algún corte simplemente para el hecho de poder continuar y no estar aturulléndose la cabeza. Vamos a llevarnos primero melones, eh... y luego bloques de slime. Tenemos que llevarnos, por lo menos, de momento, ocho pistones pegajosos. Vamos a hacerlos. Ocho por lo menos, ¿vale? Joder, estoy de cobblestone un poco... Me llevo todo esto para hacer los pistones. Ahí. Ahora por aquí... Así, ocho lindotas de hierro. Y vamos a coger ocho... Ocho de resto. Bueno, esto me lo está. Para lo que voy a hacer, voy a hacer una parte, ¿vale? Eh, no sé... ya digo que no sé si realmente me va a dar tiempo a hacer todo lo que quiera hacer. Pero, eh... por lo menos he estado viendo un... El vídeo está bastante avanzado para poder hacer, eh... pues eso, dejar bastante... Bastante bien hecho ya... Bastante avanzado en la granja, ¿vale? No sé por qué hago esto, si ahora ya no hace falta que... que... Sabes que ya puedo salir y se me colocan los... los ítems. Es la maldita costumbre, ¿vale? Pero es que ahora, si salís del modo de crafteo y dejáis algo ahí, se os manda directamente al inventario. Pero es que tengo la costumbre de colocarlo antes y se me va la cabeza. Eh, vale. Necesitamos ahora ocho bolicas de slime. Para hacer esto... Eh... vamos a... ¿dónde están? Aquí. Los pistones tienen que ser pegajosos. Con lo cual esto así. Eh... bloques de slime. Necesitamos... A ver, bloques decorativos. Eh... yo lo que... lo que haría... Joder, es que no tengo suficiente de esto. No tengo suficiente de esto. Para... para hacer otros bloques. Uy, pensé que... A ver, pero... Bueno. Para hacer los bloques estos rojos. Pero podría molar bastante, la verdad. Podría molar bastante este. Pero claro, como no tengo casi nada... O si... o nos dedicamos a hacer esto. No, voy a probar una cosa. Vamos a ver. No. Pero... No, voy a coger esto. Y voy a coger de estos ladrillos. Esperad. A ver qué podemos hacer con lo que tenemos encima del inventario, ¿vale? O dentro del inventario, quiero decir. A ver, podemos hacer... Nether ward block. Que es todo esto. Serían nueve. Claro, es que necesito muchos. Node block. Red nether block. Que sería dos y dos. Que no está mal, tampoco. En principio, esos dos. En principio, esos dos. Es que el nether ward block este... Mola un wow. Vamos a hacer uno, ¿vale? Para verlo. Como... Madera encima. Es súper raro. Pero claro, necesitaríamos mucho nether ward. Lo que me pregunto es... ¿Puedo deshacer esto? No. No se puede. Nether brick. No sé... No sé si hacer un sitio para recoger de estos un montonazo. Y hacerlo otro en otro momento. Es que quizá, ¿eh? Porque... Una cosa que quiero hacer... Bueno, ven. Vamos a poner una parte, ¿vale? Y la siguiente que... Lo que quería hacer era justamente la cabina. La cabina donde van a estar los slimes. Pero, claro. Si no tengo bloques... Así que voy a ir a preparar esto. Vamos a hacer esto un momentín. Voy a preparar esto. Y lo siguiente que haremos en el siguiente capítulo. Va a ser una granjita para esto, ¿vale? Para pillar un montonazo y tener muchos bloques. Porque nos van a hacer... Nos van a venir bien. Aunque sea de los rojos. ¿Sabes? Yo creo que de los nether bricks los rojos. Puede quedar muy guapo allí. Y puede quedar ahí del palo. Entonces... A ver. Esto por un lado. Luego necesitamos otros bloques. Que van a ser justamente nether bricks. Esto vamos a dejarlo por aquí. No van a ser muchos los que necesitemos de estos. En realidad. Así que con esto debería estar. Y con esto hacemos la parte principal. La parte principal. Vale. Pues nos vamos a ir... Volando además. Esto por aquí. Vamos a dejar esto aquí. Y la... No las he reparado. O sea, me he ido a reparar cosas. Y me he reparado las alas. Soy un genio. Y no le he puesto al casco todavía. Mending. Todavía no tengo la armadura bien puesta. En fin. Desastre de persona. Que soy... Y qué asco. Doy coño. Vale. Bueno, veis esto. Ya veréis. Porque esta es la forma para... Para correr más por aquí. Mola un huevo. Ya veréis. Eh, qué puntería tengo. Madre mía. Si es que allá que veo un agujero, allá que me meto de cabeza. Si es que... Es una cosa tremenda. Vaya, hombre. Coño. Ahí va. Vale. Esa hostia ha sido muy rica, ¿vale? Vamos a comer. Por aquello de... Me tenía que haber traído el peto, en realidad. Hubiera sido mejor. Y esto... Hay que hacer algo con esto, ¿eh? Porque veréis. Si ahora aparece por aquí... Un ghast... Me puede joder esta subida. Coño. No, no, no. Estos... Déjate. Que primero los mate así. Y ahora me encargo de los otros. Es que mira esto, tú. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, chicos? ¿Estáis bien? ¿Por qué? ¿Qué intentáis? Ya. ¡Holi! Mira, qué bien. Toda la experiencia que me llevo. Te he hecho un quiebro, chaval. Que ni te lo has visto venir. En fin, vámonos. Vámonos y vamos a preparar esto. Voy a comer. Para ir full vida. Y vamos a ir, ya digo, preparando esta parte, ¿vale? Aquí tengo que hacer algo para que no me spawneen más. Pero no sé el qué. Pero bueno, aquí ya no van a spawnear, ¿vale? Entonces, vamos a poner unas antorchas por aquí. De momento para ver, ¿eh? Simplemente es esto. Esto es pues para ver bien y poder hacer esto en condiciones. En las mejores condiciones. Vale. Esto lo podemos quitar. Vale. Así. Y ahora. Aquí va a haber que hacer una bajada para que esto... Ah, pues mira. Más o menos va a estar a la altura. Perfecto. Yo creo que sí. Vale. Vamos a ver. Primero. Aquí. Aquí en este lado. Vamos a quitar así un poco más. Y... De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a despejar esto así. Así. De momento. Porque no sé si realmente necesito dejarlo despejado. O... O no. Pero bueno. Vamos a poner los sticky pistons aquí, ¿vale? Eh... Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Estos bloques, de hecho, los voy a cambiar. Estos... Los que están debajo, ¿vale? Vayan bien. Vamos a abrir así un poco. Y vamos a hacer esto. Esto así. Y esto así. Porque estos tienen que ser... O sea, son importantes. Entonces prefiero tenerlos marcados. Marcados. Saber qué bloques son. De los que yo he puesto. Concretamente. Y... Y tener bien definido... Eh... Los que pertenecen a la granja, ¿vale? Eh... Vamos a poner aquí esto. De momento. Entonces. Aquí lo mismo. Estos cuatro aquí. Y los cuatro sticky pistons. Así. Perfecto. Vale. Ahora. Así. Ponemos todo esto de bloques de slime. Evidentemente despejamos aquí más. Va a haber que hacer mucho hueco, ¿eh? O sea... No os preocupéis. Pero poco a poco... Iremos haciendo el hueco que necesitemos. Vale. Hasta aquí delante. Vale. Y lo mismo al otro lado. Claro. Es que como el tío lo hace en un mapa en creativo... Pues dices... Hostia, qué guay. Parece fácil. Pero... Una polla. No te creas, ¿eh? No es nada fácil. Uy. Aunque casi que prefiero tener esto aquí. Que no a lo mejor en un sitio despejado. Que... Me puedan venir... Todos los mobs del averno. Vale. Siguiente paso. Pues... Cogemos nuestros bloques de melón. Y los vamos poniendo aquí. ¿Vale? Por todo esto. ¿Por qué bloques de melón? Bueno. Pues por lo que digo. No se pegan a los sticky pistons. Pero también podéis utilizar... Eh... Hornos o... Vamos a quitar. La virgen. Que zuto. Pero también podéis utilizar hornos u obsidiana. ¿Vale? O sea, lo que prefiráis ahí. Eso a vuestro gusto. Quería quitar... Eso. Y mira. Ya que estoy... Vamos a llevarnos esto. Que así... Ya... Me llevo un poco más de cuarzo. Muy ricamente. Por lo menos aquí ya no van a spawnear mobs. Ya ves que está tranquilito. Con tranquilidad. No hay... No hay ningún mob... Tocándome los huevos. Así que... Maravillosa. ¿Vale? Estupendo. Esto... Así... Mola construir. Cuando no te están dando por culo... Continúan. Me he puesto a volar sin querer. No. Me cago en... Espera. No, pero es que no voy a poder. Digo, va. Voy a hacer la prueba. Es que estoy en un espacio muy reducido, tío. Vale. Así. Pues eso. Vamos a seguir poniendo por aquí los melones. Por toda la parte de atrás. Aquí esto se puede quedar así, ¿eh? Porque realmente esto no va a afectar. Luego... Eh... Creo que es... A ver, dame un segundo. Voy a tabular. ¿Vale? Porque lo tengo aquí en el... Correcto. Ya está. Ya vuelvo a estar. Lo que hace es ponerlos justo aquí. ¿Vale? Vale. En toda esta fila. A este lado lo mismo. Vale. Y ahora... Los otros van por delante, ¿verdad? Correcto. Eh... Joder. Van justo aquí. ¿Vale? Vamos a quitar... Este... Bueno, no creo que se haga falta quitarlo, pero bueno. Hasta aquí. Por aquí. ¿Vale? De esta forma. Así. Para algo tengo el sintaxe. ¿Vale? Entonces ya tenemos con esto la zona donde van a ir cayendo nuestros slimes. Y... Eh... Aquí... A partir de aquí va a ser bastante... Va a ser más complicado porque lo he visto una vez. Ahora no lo voy a hacer. Porque ahora nos vamos a ir a hacer una granjita de nether ward tranquilamente. Parecida a la que tenemos en dos en uno, que es muy chula, que está bien. Y para lo que necesitamos en realidad nos basta. Pero... Eh... Pero bueno, simplemente que eso que... Que los... Eh... Eh... Blaze caerán aquí. Estos pistones empujarán hasta este borde. Para traerlos para acá. Estos hasta este. Y luego habrá un pistón aquí que los empujará hacia adelante. Para tenerlos ahí abajo en un sitio donde nosotros los podamos matar tranquilamente. ¿Vale? Y esta va a ser la cabina. Donde nosotros vamos a matar a nuestros amigos. Los hijos de... ¿Vale? Entonces... Lo que sí es cierto es eso. Que posiblemente esto habrá que despejarlo. Y esto... A ver, puede ser un coñazo, pero sí que lo voy a despejar bastante. Para que luzca. Para que luzca bonito. Yo que sé. Para que se vea bien. Entonces... Y arreglemos lo que es la cueva esta. La dejemos una pared o algo así. Y... Pero no pegada. Y así pues tenemos un sitio donde... Donde poder matar a los Blaze con mucho gusto. Va a molar, va a molar, va a molar. Porque no es más grande que esto, eh. En realidad... O sea, simplemente... Eh... Dos bloques por encima de... Donde está la tierra. Hay que poner el techo. Nada más. Y luego por aquí delante vamos a poner cristal. Vamos a ver desde fuera hacia adentro. O sea, va a molar esto un huevo. Pero bueno, de momento nos vamos. Porque ya digo que para la estructura quiero utilizar bloques de... De... No sé si... Ya digo, de estos rojos. O de los otros completamente... De Netherward. Entonces vamos a preparar una granjita de Netherward. Y con eso yo creo que estamos... Done. ¿Qué coño? A ver, a ver. No. Y me arreo una hostia, ¿sabes? Uy, cabrón. Shhh. Eh. Vale, está por fuera. El problema es que esté por fuera. ¿Qué es esto? Pero... Si corremos... No debería pasar nada. Vamos a correr. Esto hay que cerrarlo, eh. Madre mía, ¿cómo está esto? Ah. Vamos a correr. Déjate de mierda. Te esquivé. Hostia. Uh-huh. Vale, 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 vale. Esto hay que taparlo, eh. Urgentemente... Hay que tapar esto. Joder. Que te ensigan, coño. Vale. Eh... Pues venga, vámonos. Ay. Bueno, me he pegado solo de lado. No pasa nada. Coño, vuela pa'lante, cabrón. Vale, ya está. Vale, pues estamos listos. Vamos a hacer, ya digo... No sé si... No sé si tanto una granja. Porque, de hecho, no sé si hay granja de esto. No lo he mirado. Pero vamos a hacer una cosa. Hostia, ahora que pienso. ¿Tengo souls? Aquí no. Aquí no tengo apenas souls. No pasa nada porque me voy a... Ahora sé dónde encontrar un montonazo y rápidamente. Pues no. No tengo souls. Me cago en... Vale. No pasa nada. Ya sé dónde encontrarla. Está cerquita, eh. No os preocupéis porque está cerquita. Y vamos a pillar un montonazo. Eh... De hecho, me voy a cambiar ya... Esto por esto. Y nos vamos para abajo. Uy. No sé si recordáis la subida que hicimos aquí para subir. Pues... Estaba súper cerca. ¿Cuál va a ser el problema? Que haya gasto. Y eso me da un poco de miedo. Vale. ¿Veis? Aquí hay un montonazo. Vale. No parece que haya problemas. Perfecto. Pues mira. Así pillamos un montón. Ay. Es que me cuesta andar por aquí. Qué asco. Es que me da rabia, tú. No poder andar en condiciones por aquí. Es muy molesto. Vale. Yo creo que con esto vamos más que servidos. De hecho, ya digo. Más que granja lo que voy a hacer es eso. Voy a hacer una zona así temporal. Donde ponerlos. Para que vayan creciendo y tener un montón. Y me voy a quedar yo ahora fuera de cámara ahí para... Para recogerlos. Y... Si hay una granja, la haremos. ¿Vale? Que imagino que la... Que haya una granja para esto, supongo. Hay granjas para todo. Así que tampoco creo que... ¿Sabes? Pero... No sé. Como no lo he mirado... No me ha dado por mirarlo. Fíjate. Es una de esas cosas que no... No he caído yo en... Oye. ¿Y si hay... Mira, mira. Un tonazo. Qué rico. Qué rico, papu. Claro que sí. Claro. No. Vale. Entonces. Vamos a buscar ahora un sitio donde poner esto. Y... Eh... Lo preparamos. Porque ahora estos... Pues compensa tenerlos cultivados. Yo que sé. En grandes cantidades. A ver. Por aquí mismo. Solo está... Solo es algo temporal, ¿vale? Solo es algo temporal. Ay. Me golpeé. Me tenía que dar una hostia, ¿no? Si no... Bueno, solo tengo esto, pero bueno. Da igual. Vale. Vamos a poner esto. Y ya con esto podemos hacer... Podemos hacer... De verdad, qué coñazo. Copón. Con esto ya podremos hacer todos los bloques de estos que queramos. Buah. Ya veréis cómo va a molar. Va a molar un huevo. Vale. Así que yo lo que voy a hacer es quedarme por aquí esperando que esto vaya creciendo. Que seguramente hasta con bombil puede hacerlo crecer, ¿eh? No te digo yo, bueno. No, solo me da una. Me cago. Bueno, da igual. Pues eso. Que yo me voy a quedar por aquí dejando que esto crezca tranquilamente. Eh... Iré plantando más para tener mucho. Eh... En plan cantidades industriales. O sea, bien, bien, bien. Mucho de esto, ¿vale? A tope. Y... Y así en el próximo capítulo pues tenemos para continuar con la greja de Blaze. Pero bueno. De momento vamos avanzando con ella. Que no es poco. Al final no me ha hecho falta hacer cortes. Así que nada más. Yo lo dejo por aquí. Como siempre espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima partida. Chao.